Tal vez te olvides de mi No se debe mentir, no De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirar ¡Gracias! 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 es que a tu lado, frente al dolor, no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel, cada momento en donde estés siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé como yo nunca imaginé como yo nunca imaginé como yo nunca imaginé ya Gracias por ver el video.